Hola, yo soy EFOD Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, yo ya conseguí la tornillería que les había dicho que tenía que conseguir para poder seguir con el proyector impresora. Aquí hay ya bastantes tornillos de los que se necesitan para poderlo hacer. Aquí ya el brazo está más pulido, como lo ven. Ya no está con los tornillos largos ni parejos. Y aquí ya se puede ver cuál es el movimiento que hace la impresora. La impresora cuando imprime, que se va moviendo para un lado y para el otro para poder imprimir. Ya, este es el, la parte de los brazos de la impresora. Bueno, por otro lado, también avancé en la parte de la base. Estos son dos de tres que van puestos así. Y son la base. Ahí está apareciendo una fotografía en la cual se muestra cómo van acoplados. Y van unidos por la caja donde va el controlador. Donde va el arduino con la placa RAMS para poder hacer el control de lo que es el CNC de la impresora. Bueno, entonces, sobre la placa RAMS también van los pequeños controladores que controlan los motores paso a paso. Son motores paso a paso como este. NEMA 17. Que son los que más se utilizan en esto del CNC. Y, por ejemplo, estos irían acá en la base. Cada uno. Y aquí irían las poleas. Acá irían las varillas. Por las cuales se desplazaría los carros con los brazos que les acabo de mostrar. Entonces, esto es lo que tengo hasta ahora. En estos momentos tengo la impresora imprimiendo la bandejita donde va el arduino mega con la placa RAMS. Que es básicamente el cerebro de la impresora. Entonces, pues, una vez ya tenga la estructura. Quiero armar primero la estructura. Que se vea, pues, que visualmente se está construyendo algo. Para, ahí sí, hacer el pedido de la parte electrónica de la impresora. El arduino, la RAMS, los motores. Porque esto es de un extrusor de esa impresora. Que el extrusor ya estaba fallando, pero el motor está completamente funcional. Está bueno. Y yo tenía unos end stop. Que son los switches que permiten a la impresora saber dónde termina. ¿Qué más hay que pedir allí? Bueno, hay que pedir unos rodamientos. Hay que pedir unas balineras. ¿Qué más hay que pedir? Bueno, ahí en la lista están las cosas. Me tengo que conseguir una fuente de poder para poder conectar toda esta electrónica allí. Y luego bajarle al arduino el firmware de la máquina y luego configurarla. O sea, que siempre tengo buen trecho por delante. Yo creo que la parte estructural, como tal, la voy terminando entre esta semana y la otra. Y luego, sí, voy comprando la parte electrónica. No es más por el momento. Mañana les mostraré qué parte he avanzado. Yo creo que ya podría haber terminado de imprimir la bandeja donde va el arduino. Y la parte de arriba de la impresora. Ya para poder colocar las varillas. Y tener algo, una estructura ya básica. Que se vea como una impresora 3D. Bueno, recuerden compartir, suscribirse al canal y hacer like. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.